En la semana de seguridad vial se han llevado a cabo una serie de eventos para llevar a la ciudadanía la responsabilidad que tienen cuando conducen cualquier tipo de vehículos y de las responsabilidades que esto involucra. Esto es lo que menciona el director de tránsito y vialidad municipal cuando se llevaba a cabo un evento en el parque central de la ciudad de Trablanca, Veracruz, dentro del programa que concluye esta semana. Estamos trabajando con los diferentes niveles de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y lógicamente nuestro gobierno municipal preocupado por la seguridad y la vida de nuestros ciudadanos aquí en nuestro municipio. Han sido una serie de eventos desde teatros infantiles, talleres, los teatros infantiles para kinder y primaria, los talleres de nivel de secundaria hasta universidad y tecnológicos. Eso lo hemos estado llevando desde el día lunes y acabará hasta el día viernes. Dentro de esta semana vial tenemos el día de hoy que para nosotros es muy importante que la industria automotriz, representada por las diferentes marcas que se venden en nuestro país, ellas se han interesado a invitación de nuestro alcalde, el ingeniero Saul Lara, en venir y participar en un evento que se llama de seguridad pasiva y de seguridad activa. La seguridad pasiva es lo que está dentro del automóvil a la hora que ya ocurre el accidente, como son cinturón de seguridad, bolsas de aire, columnas quebradizas, barras contra impactos y otros sistemas que se encuentran dentro de los automóviles. La seguridad activa es cuando vamos circulando la mayoría ya de los automóviles modernos, por decir así, la industria automotriz se ha esmerado en frenos, por ejemplo ABS, cuando te sales de carretera y frenas no pierdas más el control. El sistema de tracción en las cuatro ruedas, cuando hay lodo, cuando hay nieve, cuando hay lluvia incluso. Y otro sistema que le llaman de pendientes, cuando hay unas pendientes muy pronunciadas, que la velocidad, o vienes bajando, vas subiendo, no exceda cierto límite de velocidad para que no corra peligro de tu vida. Ellos se han preocupado, pero si no las utilizamos, si no nos ponemos el cinturón de seguridad, que nosotros le llamamos amárrate a la vida, si no utilizamos y no conducimos con la precaución de vida, aunque traigan todos los sistemas de seguridad, estaremos poniendo en riesgo nuestra vida. El mensaje es, utilicen el cinturón de seguridad. Gracias. 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 Gracias.